Bueno Marcelo, pudieron concretar esta visita a los chicos de la Fundación Sierra Dorada, ¿cómo les fue? Sí, la verdad que fue fantástico, fue hermoso, muy emotivo, la verdad que llegamos y los chicos nos estaban esperando con muchos abrazos, muchas risas, con mucha felicidad, porque la verdad que es una fiesta cada vez que vamos, nos ponemos a disfrutar con ellos, a jugar, a bailar, a jugar al fútbol. La verdad y bueno y de paso quiero agradecer a todos los que han colaborado, que fueron muchas las donaciones para llevarles desde pañales, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, fue mucho. Así que la verdad muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. ¿También fueron varios peluqueros? Mira, solamente fue una señora de Huerta Grande, ¿sí? Y otro chico que después se hizo presente que era de Soto. Así que bueno, y fui yo y estuvimos ahí cortándole el pelo, había alrededor de 60 y pico de chicos. Así que bueno, todos quedaron hermosos, todos quedaron muy bonitos para empezar las clases bien prolijos. Bueno, ¿y cómo reaccionaron los encargados del lugar? No, con mucha felicidad, con mucha felicidad cada vez que llega alguien a visitarlos, porque la verdad que les hace mucho, les hace mucha falta que los visiten, que puedan colaborar con ellos. Más que nada ir y visitarlos también, estar con los chicos, ¿no? Porque la verdad que les hace falta mucho cariño a esos chicos, muchísimo cariño. ¿Cómo continúan ahora? Sabemos que por ahí tienen la idea de traerlos aquí a Carlos Paz. Sí, nosotros ya en dos oportunidades ya logramos traerlos, gracias a toda la amabilidad de todos los vecinos de Carlos Paz que se sumaron, muchos empresarios, hoteleros, mucha gente que se sumó. Bueno, ahí ya recién estuve hablando con un hotelero, Rodrigo Serna, que me dijo que ningún problema que cuente con el hotel para traer y alojarlos, para traerlos un fin de semana a pasar acá en Villa Carlos Paz. Ya hablé con el señor José Andrada, que tiene un colectivo también, que los va a buscar. Él pone el colectivo, habría que conseguir el combustible. Y después, bueno, queremos repetir la experiencia de poderlos traer a Villa Carlos Paz un fin de semana y que disfruten de todos los entretenimientos que tenemos acá en la villa, ¿no? ¿Los chicos les piden venir? Sí, a gritos. Ahí yo, después te voy a pasar un audio, un video, donde los chicos pedían a gritos que querían venir a Carlos Paz y empezaron a gritar, Carlos Paz, Carlos Paz, queremos ir a Carlos Paz, ¿no? Te juro, es emotivo, se te pone la piel de gallina cada vez que ves ese video o escuchás el audio. Y eso los incentiva siempre para más, ¿no? Sí, no, no, no tiene, la verdad, es impresionante venir con el corazón totalmente agrandado de tanta felicidad que te dan esos niños y de haber podido aportar un poquito de un granito de arena más para que ellos sean un poquito más felices, ¿no? Y bueno, y desde ya agradecer a todos los que siempre estoy molestando, porque siempre los estoy molestando pidiéndole una donación, así que una colaboración. Muchísimas gracias a todos. ¡Los Paz! ¡Los Paz! ¡Los Paz!